Muy buenas a todos y a todas, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a analizar las jugadas de un jugador muy joven pero con mucho futuro. Hablo de la actual base del centro básquet de Madrid del equipo junior, Taiga Okada. Ojo al entrenador con el pelo rosa, o sea, estamos locos. Y bueno, vamos a por las jugadas de Taiga Okada, es un jugador de Japón del 2004. Actualmente juega en el centro básquet de Madrid y bueno, estas son sus jugadas, vamos a por ellas. Es un base, bastante bajito pero bueno, muy anotador. Un jugador que le gusta, con un manejo increíble y que le gusta, como decía, tener mucho la pelota. Es zurdo, por lo que vemos aquí. Y tiene un tiro bastante bueno. Recibe casi al límite y tira pero se le salió la canasta, sí se le sale. Pero bueno, saca la falta. El número 13 del centro básquet del junior sub-18. Ahí con la asistencia muy buena. Ahí contra el Real Madrid, robando la bola. ¡Uf! ¡Baba Mílez! Casi llega al tapón, pero nada. Taiga Okada, que reparte muchas resistencias, es muy buen pasador, además de anotar. Con su tiro, con la mano izquierda. Y lo que vemos, es un jugador bastante bajito, pero controla bastante. Con las bombas, muy bien. Ahí otra bomba, por lo que vemos. Y bueno, lo que me parece a mí, viendo sus jugadas, es que es un jugador que teniendo la bola, te garantiza mucha seguridad. O sea, le gusta tener la bola y jugársela a él. Ya que es un base y la mayoría del tiempo tiene el balón. Ahí con mano izquierda muy bien, controla muy bien la mano izquierda. Ahí, bueno, más bien ambas manos. Y ahí a tablero, muy bien. Lo que os digo, me parece un jugador bastante bajito. Pero bueno, es que si saca estas canastas con contacto y todo contra el Real Madrid, o sea, tiene bastante futuro. Otra bomba ahí, con la mano izquierda. Ahí, robando la cartera. Y tirando de 3 para el triple. Es un jugador bastante atento, por lo que parece. O ahí vemos la asistencia otra vez. Contra el Real Madrid, en esta Final Four de este año. Junior. Y madre mía. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un buen like. Y suscríbete al canal para unirte a esta familia. Y poco más. Me despido. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.